Muchas gracias por haber aceptado favorablemente la invitación a participar en este primer diálogo por el conocimiento entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la sociedad. Gracias por vuestra asistencia, alumnado de posgrado, personal de administración y servicios, profesorado, miembros del Consejo Asesor y Profesional de la Escuela de Posgrado, órganos de nueva creación, amigos, amigas, en definitiva, gracias, sin vosotros podíamos poner papeles, pósters, si vosotros no hubieras reaccionado con este overbooking, no habría antes. Gracias. Decía ayer, en el marco del primer claustro del equipo de gobierno, nuestra rectora, la doctora Margarita Arbosh, que se incorporará cuando despida al Comisario Europeo a lo largo de la sesión para clausurarla. Cuando hacía el informe de sus seis primeros meses de mandato junto con el equipo de gobierno al que pertenecemos muchos de los que estamos, varios de los que estamos aquí, en relación a esta escuela de posgrado que lleva ya prácticamente en funcionamiento dos décadas, es voluntad de la rectora y del equipo del que formamos parte, impulsar, el verbo que utilizó, palabra precisa, una semántica clara, es impulsar. La escuela ha funcionado, ha funcionado siempre con los antecesores, cuando se han decidido, los cargos políticos que ha habido, esta escuela funciona y prueba de ello es la transformación y la implicación de esta sala y la implicación del personal para que hoy estemos aquí, la escuela ha funcionado y funcionaremos conjuntamente, personal y dirección de la escuela de carácter político, sin la suma de todos nosotros no llegaremos muy lejos. Por tanto, estamos en ese barco al que la rectora le ha destinado un verbo concreto, impulsando, abriendo. Este es el primer barco, la voluntad estaba en el marco del programa electoral, es hacer tres, cuatro sesiones al año sobre una temática de interés y con dos personas que sean un referente. Yo me propongo que cuando haya estas acciones de diálogo, no haya que presentar a los ponentes y no los voy a presentar. Ese es mi propósito, no sé si lo conseguiré, cuando acabemos os diré alguna novedad, ya para que veáis la continuidad de la implementación de esta acción. Lo que sí os puedo decir es que estamos ante dos exministros, personas de un perfil profesional y personal muy completo, don Ángel Gabilondo y don Manuel Pimentel. Y que Manuel Pimentel ha escrito cosas en relación a la temática que hoy nos ocupa y lo que sí querría decir es que él tiene muy claro que hay que saber comunicar, hay que utilizar la palabra y saberla ubicar en el contexto y con respeto al auditorio que la va a recibir, implicando también al auditorio con los denominados anclajes que él explica en las técnicas de oratoria y de la palabra. Y a ello le sumamos y con ello cierro las reflexiones que en otra obra también un poco más antigua, del profesor Gabilondo, cuanto matedrático de petafísica, el profesor Gabilondo, que dice, la universidad se inserta en la sociedad, debe abrirse a la sociedad, porque aquí se imparte educación y educación es un privilegio de uso público y de destinatarios públicos. Y a esa educación él le suma el valor de la palabra y el valor de la cultura. Y dice, abramos la universidad a esa sociedad. Si yo lo consigo mínimamente, junto con mis compañeros de equipo y nuestra rectora a través de estos actos, me sentiré muy satisfecha. La valoración la vais a hacer vosotros. Os dejo, aunque ya sé que los de derecho dicen que hablamos mucho, hoy paro de hablar, ellos tienen la palabra. Muchas gracias, profesor Gabilondo, muchas gracias, Manuel Timentel, por haber hecho un hueco en vuestras agendas y hoy acompañarnos en esta primera puesta en marcha pública de esta nueva etapa de una escuela denominada de posgrado. en la UAB. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, María José, muchísimas gracias por la presentación y como directora por la organización, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cuando María José, muchísimas gracias, para mí es un honor y una de las ilusiones debatir y compartir, pues, mesa, una persona que admiro y de hace muchos años, cuando me lo planteó, María José, y el tema, y el perfil de la asistente, pues, nace lo clásico, el tema reverencial, cátedros, profesores, los antes de posgrado, profesionales de la casa, claro, qué se puede decir para no hacer el ridículo por una parte, pero sobre todo por aportar algo, ¿no? A este tema reverencial se le une estar con un catedrático de metafísica, hay muchas formas de ser catedrático, pero supongo que de metafísica es algo especial, va más allá y lo comprobaremos a buen seguro, y yo el contacto con la palabra, aparte que todos la poseemos y veremos, el avatar político, me tocó, pues, hacer oratoria política, tuve, después mi carrera de editor, soy editor ahora, escritor, tuve la palabra y veo la fuerza inmanente, una palabra es un tiro, tiene un eco, una resonancia, tanta fuerza que, también como negociador, soy consciente que hay personas que manejan la forma, la forma, en cantidad, como momento, en sonoridad, la palabra bien y otros que no lo hacen, la palabra hace daño, la palabra ayuda, la palabra ayuda destruye, y cuando negocian, no solamente negocias una cantidad o un concepto, negocias con palabras y las palabras tienen vida propia, y de esta experiencia, como editor, quería aportar casi mis propias reflexiones, ¿por qué yo le doy tanto valor a la palabra? Si miramos el diccionario, el de la academia, dice que la palabra es una unidad lingüística dotada de significado, ya bonito y además separada, fijaros que bonito, en una pausa, si es hablado y en un blanco, si es escrito, es como una ínsula conceptual, algo que queda, una píldora que significa algo, nuestra mente asocia esa palabra a un contenido. La palabra tiene tanta esa unidad de significado, tiene tanta fuerza, tanta mente, que nuestra mente está hecha de palabras, aquí, Morgado y otros profesores trabajan mucho en la psicobiología, la mente, ya conocéis a Chosky, que es un clásico que no gasto ni un segundo, de que el lenguaje es natural a la persona, pero cuando te metes en la mente, yo muchas veces lo pienso, cuando hago reflexión, reflexiono con palabras, por tanto, llego a la conclusión, y es por lo menos para mí singular, cuando lo reflexiono, que la palabra no es hija de la mente, la palabra no es fruto de la mente, la palabra configura la mente, es decir, se retroalimentan, que es antes la mente o la palabra, la palabra o la mente, es algo tan inmanente, y ya entonces, quizás por las metáforas tan bonitas y por la vida, me acuerdo de esa palabra, esa frase, formidable, de la Biblia, esto de al principio, fue el verbo, al principio fue la palabra, que tiene esa resonancia, que no sonora, al principio fue el verbo, al principio es la palabra, la mente no es simplemente unos circuitos neuronales activados por una extraña selección, es palabra, y hay un mecanismo, en fin, que doctores tienen en la iglesia, que tendrán que teorizar, pues esa palabra que es inmanente, está con nosotros, no es un descubrimiento, ya nacimos, y probablemente, mucho antes de lo que nos creemos, ya sabéis que como especie, dicen que tenemos 250.000 años, los homínidos anteriores, unos los consideran humanos, otros no, estudian las laringes, yo creo que el habla nos acompaña desde hace mucho, mucho tiempo, desde por lo menos, desde hace dos millones y pico de años, porque es una creación, somos nosotros, es decir, no hay, no se puede, no se puede separar, y en función de esa mente, claro, con la palabra, como su definición dice, en el visionario, no solamente habla de la unidad lingüística con significado, sino que también aborda otras facetas, palabras como compromiso, palabras como negociación, palabras como veraz, palabras como oratoria, palabras como turnos políticos, hay varias acecciones, pero yo me quiero significar un poco, porque le doy mucha importancia a lo que significa, primero la palabra nombra, nombra, aula, alumno, directora, nombra, sabemos lo que decimos, pero la palabra no solamente nombra, sino crea, y crea a veces lo más fácil, cuando descubrimos algo, soy científico mucho, el mayor orgullo, la satisfacción, la puerta a la posteridad, que hablábamos antes, puedes descubrir algo nuevo y bautizarla, cuántas especies, cuánto, eso tan hermoso, los descubridores, continentes, ríos, montañas, has creado algo, estás descubriendo y creas, no solo mismo, yo cuando paseo por el campo, me lo decía, hace tiempo, las plantas no existen, hasta que no le ponen nombre, las cosas no existen, no le ponen nombre, voy andando y veo un bosque, pero si ya, un bosque es una masa, verde, si dice, esto es un halcón noque, esto es un pino negral, esto es una encina, esto es un lentisco, esto es un madroño, estás creándolo, y hay unas cosas, supongo que lo habéis leído, por lo menos en nuestra generación, porque el libro clave, que es este libro de 100 años de soledad, cuando el coronel Orellano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recordaba su infancia en Macondo, Macondo era entonces, recuerdo la frase así, como una aldea de barro y caña brava, que se deslizaba por las peñas, como animales prehistóricos, y hay una frase que es buenísima, decía, el mundo era tan reciente, que las cosas no tenían nombre, y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo, había que crearlas, y fíjate, estamos con un genio de la literatura, simplemente con eso nos esbota, un mundo nuevo por descubrir, la palabra no solamente nombra, sino la palabra pues crea, la palabra nos hace razonar, pensamos con palabras, es verdad que existen muchos tipos de pensamiento, pensamiento intuitivo, de hecho una persona que no sepa hablar, por algún tipo de problema, tiene un tipo de pensamiento, pero básicamente pensamos con palabras, pero en todo caso, pensamiento complejo, se piensa con palabras, o razonamiento, no entremos en modificación, hay pensamiento intuitivo, hay mucho tipo, pero básicamente es esa la forma, incluso el razonamiento que hacemos, y ya me pongo en los conceptos clásicos, bien sea por la lógica, que hablaré de lógica al final, porque está muy de moda, y porque tiene un revival muy interesante, las inferencias lógicas, si A es B, B es C, A es C, la lógica tradicional o la lógica dialéctica, del debate, de la controversia, del sacando continua, es con palabras, la palabra crea, la palabra nombra, la palabra nos sirve para razonar, la palabra nos sirve para transmitir conocimiento, nosotros sabemos, no por lo que descubrimos, sino por la tradición de conocimiento que hacemos, aquello que decía Newton, yo he visto algo más lejos, es porque me he subido a hombros de gigante, bueno, es una metáfora, que otra de las fuerzas de la palabra, dices una palabra, y estás diciendo otra cosa, es la plasticidad cognitiva enorme de la palabra, bueno, Newton no es verdad que se subiera a hombros de gigante, aparte de la metáfora, se subió en una escalera, hecha por las palabras, y el conocimiento por esas palabras que habían dejado, había leído los libros, se lo habían trasladado sus maestros, vosotros estáis en la escala del conocimiento, trasladáis ese conocimiento en vuestra obra, en vuestras clases, en vuestro artículo, de tal forma, que si no fuera Newton, otro lo hubiera dicho, es verdad que Newton fue el primero, y tuvo la clarividencia, pero la escala, la escalera que hacemos con palabras es tan fuerte, que al final, alguien va a tener esa altura, son las palabras del conocimiento, lo que hace estar esos hombros de gigante, y no solamente la palabra nombra, crea, nos hace razonar, transmite conocimiento, sino que la joya, mi tierra tiene tanta fuerza que boca, nos remueve sentimientos, nos hace sufrir, nos enamora, nos hace reír, nos fastidia, nos crea amistades, tiene un registro sentimental, y una plasticidad, que realmente lo hace asombrosa, claro, con todo esto, hay que tener, pues, como podéis figurar, todo el cuidado del mundo, porque es un arma cargada de belleza, o cargada de dolor, la palabra, y el lenguaje, pues, nos comunica, evidente, hay esta disciplina, que a mí me parece maravillosa, porque la palabra, es inmanente, a cada persona, a la persona, al hombre, a la mujer, cuando nace, lo tenemos, pero al mismo tiempo, es una creación, un constructo colectivo, hace falta una sociedad, no tenemos un lenguaje solo, compartimos un lenguaje, y es lo que le da existencia, por tanto, aquí habrá gente que se divierta mucho, si el individuo existe, o existe la especie, si, qué tiene que ver, toda esta cuestión, en todo caso, el lenguaje, es algo que nos daría pie, pues, para hablar, y comunicarnos, el lenguaje, nos relacionamos, con él, y hay gente que te dice, por ejemplo, la retórica, que es la ciencia de hablar bien, que dijo, Quintilano, fue muy devaluado en tiempo, porque al final, un retórico, nos quedó, por el rintintín, ¿verdad? Del mal uso, que al final, hay gente que habla muy bien, pero que hace un enorme, y hermoso cascarón vacío, habla ahora, ahora, no hace falta ser de derecho, para hablar mucho tiempo, habla ahora, y, y al final no dice nada, bueno, pues, el, y el hablar la palabra, pues, hay gente que lo devalua, porque viene el discurso de, lo importante es la acción, menos palabra y más acción, es mentira, la acción siempre viene preconizada, por un discurso, por un relato, por un para qué, por un por qué, es la palabra que incendia, y tú haces o ejecutas bajo las órdenes de la palabra, por tanto, tampoco se puede separar palabra, palabra y acción, ¿no? Y con esta cantidad, y quería llegar a esta primera línea de trabajo, de fuerza de la palabra, de actitudes, de la importancia real que tiene, me llama la atención, el asombro en el que estamos ahora, ante el mundo digital, ante la inteligencia colectiva que estamos creando, estamos creando algo que no es tecnología, es humanidad, es una nueva humanidad, es una nueva inteligencia, y no es de silicio, es humana, probablemente nos está llamando, es ella la que tira de nosotros, qué es lo que están haciendo con el lenguaje digital, a mí hay cosas que me producen onda emoción, yo con Google, por ejemplo, solo tengo la reacción de asombro, o de temor, o de asombro, la inteligencia artificial aplicada, y fijaros, la RPH, hace poco cambió el nombre de la compañía, y le puso la matriz de todas ellas, nada más y menos, Google, YouTube, etcétera, etcétera, y le puso Alphabet, fijaros la palabra, volvemos al origen, lo más moderno, la vanguardia del conocimiento, vuelve a utilizar ese concepto, que crearon los fenicios, como sabéis, hace tres mil años, con unas simples letras, con unos fonemas, con dos docenas de signos, pues la infinitud, y él decía, que la nueva inteligencia, va a tener una referencia necesaria, la lógica, un programa, bueno, aquí hay informáticos, yo me acuerdo cuando empecé, con aquello, cuando estudiamos la carrera, el if-then, if-tal, then, es un puro silogismo, es lógica, es lógica elemental, pero me mete, el concepto es semántica, el contenido, un buscador, es un ejercicio formidable, de semántica, parecido, cuando tú metes una palabra, hay una inteligencia, que deduce por contenido, por significado, por significante, te cambia palabra, estadística, ahí nos adentramos, en la materia, y tiene tal fuerza la palabra, y ya lo dejo, y me gustaría, con un catedro de metafísica, que apunta, lo que están haciendo, es creación de la palabra, o va a crear, propia palabra, Alan Turing, que es un tipo muy literario, como sabéis, se murió, fue una manzana envenenada, dicen que si Steve Jobs lo tomó o no, no lo sé, en la película, en el libro, no lo aclara, Alan Turing hizo, cuando una máquina tendrá inteligencia, y creó el test de Turing famoso, pues mire usted, tendrá inteligencia, cuando usted hable con ella, palabra de nuevo, palabra, no le ponga una fórmula y lo resuelva, cuando hable con ella, y no la distinga, de un humano, otros dicen, que la máquina será perfecta, no tenga conciencia, conciencia es el yo, y el yo reflexivo, por tanto, tendrá, la inteligencia artificial, será, cuando posea la palabra, o sea capaz de crear la palabra, ahí hay un tema muy, muy interesante, muy interesante, a mí me interesa, conceptualmente, y formidablemente, qué va, qué va a ser, si la palabra, va a ser poseída por la máquina, o la máquina va a ser poseída por la palabra, ella tiene vida, y es un tema, muy, muy para mí, interesante, la palabra, que tiene toda esta fuerza, como ladrillo, como única, no nos viene sola, a veces tiene fuerza individual, nos viene con el relato, y si la palabra ya tiene fuerza, en sí, y crea, y nos hace razonar, el relato, nos aprisiona, el concepto de relato, es como interpretamos, las cosas, o podemos hacer miles de relatos, ahí, hemos venido a una clase de, o a un seminario, que se llama, diálogo para el conocimiento, diálogo palabra, conocimiento, palabra, estamos, va a ser un relato, nuestra percepción de la realidad, nunca es por la realidad, es por el relato, nosotros conocemos, los miles de relatos, que se suponen por nosotros, relatos científicos, vitales, familiares, sentimentales, políticos, son cientos los regalos, los relatos, hay un tipo muy interesante, se llama Roland Barthes, que es semiólogo, filósofo francés, que tiene un análisis, de la estructura del relato, que empezaba así, con esa frase redonda, innumerable, son los relatos del mundo, y empezaba como diciendo, que nuestra mente se configura, más a nuestra pequeña escala, la famosa caverna de Platón, decía aquello, que la gente que está dentro, no sabe lo que es la realidad, solo conoce las sombras, y cree que las sombras, es la realidad, nosotros normalmente, conocemos los relatos de las cosas, conocemos a la persona, lo que nos cuentan, conocemos a la historia, lo que nos cuentan, conocemos a la ciencia, salvo tú puedes conocer, una ventana real, y cuando tú conoces esa, empieza a hacer un relato, que van a conocer otro, por tanto nuestras sombras, son los relatos, relatos que nos configuran, de tal forma, que nos identifican, tanto individualmente, como colectivamente, yo el relato, le doy una importancia, fundamental, y en la negociación, por ejemplo, quien hace el relato, tiene mucho ganado, el relato, siempre, lo importante de un relato, ojalá fuera la verdad, pero es un concepto, muy complicado, que es la verdad o no, entonces como la literatura, la novela, no tiene que ser real, tiene que ser verosímil, que es otra cuestión, la experiencia nos dice, que el relato más formidable, poderoso, es aquel que une, esbozos comprobables de la realidad, y lo une por un hilo, el relato es el que lo une, se comprueban las cosas reales, sin embargo, el hilo, que no se ve, es el que hace, el relato que nos percibe, nos identificamos como personas, por un relato, todos tenemos nuestro relato personal, vuestra biografía de cada uno, vuestro currículum, es un relato, cuando yo conozco a una persona, tiene un relato asociado, que puede, que puedo o no puedo conocer, y desde luego, lo social, lo colectivo, los grupos, las naciones, los países, los partidos, todos tienen un relato, con el cual se mide, los mitos, que son absolutamente fundamentales, en la nueva, merchandising, la nueva marketing empresarial, ya no le dedica tanto tiempo, en una época, que lo importante era, la estética, la funcionalidad, para qué valía, para qué no valía, ahora, después fueron las emociones, que nos producen, y ahora cada día más, venden un relato, una historia, se había ido al cine últimamente, por ejemplo, Ford, cuenta, o una cerveza hace poco, cuentan una historia, un relato, que a veces está asociado o no, con la historia, pero cuentan, cuentan relatos, porque no estamos llegando, entramos en una etapa, en una época, de relatos, normalmente nos dejamos, es muy difícil salirte del relato, y como tú entras en un relato, vas a ver el mundo, tal vez sea el relato, podría contar miles de ejemplos, o políticos, o de otro tipo, que vean hasta qué punto, nos configura, y nos atrapa, no he dedicado mucho tiempo a hacer relatos, y la gente hábil, lo primero que hace, yo me encuentro con gente de negociación, muy hábil, lo primero que hace, es trabajar en el relato, una vez que, de forma inconsciente, la otra parte ha aceptado el relato, ya tenéis ganado, mucho por decir, un truco, porque todo va a ser observado, y no entro en detalle, porque el tiempo que tenía, queda simplemente, ir apuntando, pero a mí ahora que hablaba, el relato que nos decía del principio, el relato global, en el que vivimos, ¿quién lo hace? Yo creo que los relatos colectivos, son fruto de muchas circunstancias, es verdad que hay personas, que se anticipan, y pueden crear algo, hay tendencias, pero yo sí creo, no sé si por lo de Jung, aquello del inconsciente colectivo, o no, que de repente, la sociedad, lo colectivo, se pone en modo, creer algo, o en modo crear un relato, ¿no? A mí, tengo cierta afición a la, a la arqueología, he hecho, programas, y cuando empecé a ir a cuevas, y a grabar cuevas por todas, lo que más me sorprendió al principio, y me llamó mucho la atención, ¿no? Es como hace 40.000 años, en toda Europa, en las cuevas de toda Europa, o por lo menos Europa occidental, pintábamos círculos rojos, como hace 30.000, pintábamos bisontes y cabras, de estilo naturalista, como hace 10.000, hacíamos pintura esquemática, todos, todo, un tipo con palitos, lo de, bueno, en Cataluña hay mucho, en el Levante hay mucho, como hace 4.000, nos da por hacer dólmenes a todos, claro, hace 40.000 años, el efecto contagio, en la moda, es como el renacimiento, el barroco, el neoclásico, el conceptualismo, o es que es algo inmanente, que crea su momento, y sale, son cuestiones que yo tengo dudas, es que supongo, que van de las dos cosas, yo sí creo que hay algo, que colectivamente, y no me expliques por qué, hace que creemos y generemos, el relato, que entra, en ese estado de ánimo, tiene una gran fortuna, y configura, mentalidades, tendencias políticas, y ya os digo, que toda acción, o casi toda acción, va presidida, por un discurso, por ejemplo, en nuestra sociedad, en España, nosotros tenemos, que además lo ve desde la literatura, del siglo de oro, muy distinguido, el deber ser y el ser, nosotros somos idealistas, no juzgamos, a las personas, mucho menos la entidad, y por supuesto, a los políticos, por lo que hacen, sino por cómo se acercan al ideal, esto tiene, pues alguna ventaja, pues el ideal puede ser noble, puede ser tal, pero mucha desventaja, porque después está la realidad, lo que es, lo que se hace, otras sociedades, pues puntúan, esto, o algo, o algo más, y esa va a ser la, para mí, en esta sociedad nueva, que estamos naciendo, y con las máquinas y las palabras, ¿quién va a hacer los relatos? Y llego a contemplar, esta posibilidad, que no lo haga la propia, inteligencia artificial, porque ahí va a pasar, no ahora, todavía no hay conciencia, todavía me dicen que tardarán, 40 años, pero hay un momento, que tendrá capacidad de crear lenguaje, tiene tanta fuerza, que ahí hay un tema, sumamente atractivo, intelectualmente, de ver cómo se gestiona, esta, esta materia, y ya, y por último, y permitidme que haya ido muy rápido, pero quería dejar varios, valos, hilos en el, en el relato, y eso en negociación, lo veo muchísimo, cuando te metes, pero vale para mucho, ya sabéis, que para discernir, muchas cuestiones de lógica, preguntar el qué, o negociaciones, por ejemplo, el qué, el cómo, el cuánto, el dónde, tal, pero donde entra el relato, en el por qué y el para qué, cuando nos metamos en una cuestión, miradlo, como el test de los pilotos, punto uno, punto dos, mirad si tenéis la clavija, antes que nada, del qué, del para qué, y el por qué, eso es un relato, es un ideal, es una finalidad, es estratégico, pero en el fondo es un relato, si sabemos ese relato, tendremos avanzado, y si logramos hacer, que la otra parte, o el conjunto de sociedad, se crea nuestro relato, nos podéis figurar el poder que tiene, esta cuestión, vosotros sois creadores de relatos, en cuanto a los docentes, profesores, cada uno hacemos, Ángel, ahora, yo decido, como políticos, también hacemos, unos relatos, que pueden ser, o deben ser, se supone que reales, pero siempre, el requisito de verosímil, y relato, reflejado en el espejo, del deber ser, con lo bueno, o el peligro que tiene, cuando no te mira, a veces en la realidad, sino te refleja, en el ideal, la palabra es sumamente, plástica, flexible, hermosa, como veis, y da, muchísimos campos, y yo, con estas reflexiones, os quiero agradecer, vuestra paciencia, y compartir ahora, nada menos, con un metafísico, pues, el diálogo, y la palabra, muchísimas gracias. Muchas gracias, me temo que, deberíamos quedar, unos días aquí juntos, como Cicerón, en Túsculo, con sus amigos, iban los fines de semana, a conversar, sobre algunos asuntos, a pasear, a, a, a fundamentar más su amistad, a comer naranjas, a, a bañarse, porque un asunto, como el de la palabra, es un asunto, que, más bien, nos da, para, abrir un espacio, de comunicación, de conversación, y de amistad, ¿no? Yo, entiendo que esto es así, así que, esto será un, será un diálogo, interruptus, porque, en un momento determinado, suspenderemos, nuestra estancia, en, en Túsculo, para, tener que ir a otros asuntos, ¿no? Bueno, yo quiero empezar, aparte de agradecer, ¿no? Gracias a la escuela, gracias directora, gracias rectora, presidente del Consejo Social, miembros del equipo, pero bueno, no quiero hacer un discurso, sobre todo, qué placer estar con Manolo Pimentel, aquí, solo lo que él ha dicho, me da tanto que decir, que yo creo que nada, es, más gratificante, que escuchar algo, que te da que decir, ¿no? Y, bueno, yo quiero empezar por una declaración, yo amo las palabras, estoy enamorado de las palabras, siento pasión por las palabras, vivo por las palabras, a veces no duermo por una palabra que me falta, a veces tengo dolores de palabra, yo quería empezar por esta confesión. Alguna vez la hice, y salió en un periódico un titular que decía, hago el amor con las palabras, tuve que explicarme, la verdad, tuve que explicar, pero sí quería compartir con ustedes, con vosotros, esta pasión, este amor, hay que empezar por confesar los amores antes de hablar, también diré que mi forma de hablar hoy, aquí, será más inspirada en aquella, título maravilloso de la obra de Terence Williams, abro a mí como la lluvia y déjame escuchar, y por tanto no es tanto mi intención hacer sólidos discursos, tampoco es nuestra intención, sino más bien dejar caer algo. También pienso que vamos perdiendo la palabra, Steiner dice que la hemos perdido, yo, me voy a dar unos días, que hemos perdido la palabra, que vivimos en el tiempo de la pospalabra, probablemente hay mucha palabrería, lo hemos puesto todo perdido de palabras, pero ¿dónde está la palabra? ¿dónde está la palabra? ¿dónde hay palabra? ¿dónde están los seres de palabra? ¿Quién es de palabra? Porque de luego Aristóteles decía que lo que nos distinguía los hombres de los animales era exactamente eso, que los animales tienen voz y los seres humanos tenemos palabra. Y la voz servía para expresar el gusto, el disgusto, el placer, el displacer, y la palabra para expresar y buscar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. ¿Y a qué diferencia? ¿El gusto y el disgusto o lo justo y lo injusto? Así que yo creo que la palabra está vinculada a la búsqueda de la justicia. La palabra tiene que ser palabra justa. No he dicho verdadera por ahora, he dicho justa. Y digo tanto como que una palabra desajustada introduce alguna suerte de injusticia en el mundo. Da miedo seguir hablando, pero conviene tenerlo esto presente. Luego la palabra es cotidiana. Nosotros, no se ofendan, profesores, somos efímeros. Píndaro dice que somos epameroy, es decir, seres de un día. Cotidianos, como el pan, como era antes el periódico. Seres de un día. Somos finitos, no les quiero amargar el viernes. Incluso, ya que me animo, somos mortales. Y los seres humanos hablamos y solo hablan los mortales. Solo hablan los mortales. Habría un día que pensar, porque algunos dicen, ¿cómo que solo hablan los mortales? Los animales también son mortales. Pero siempre está Heidegger para sacarnos del asunto, diciendo que los animales no son mortales, los animales se mueren. Que ser mortal no es lo mismo que morirse. Ser mortal es tener una tensión de infinitud y reconocer que cada instante es inconmensurable, irrepetible, que este momento nunca más volverá a suceder, que este momento se va. Es tan efímero como nuestro propio vivir. Y por ahora, aunque llegará el día en que lo comprobemos, los animales no han tenido esta experiencia tan gratificante y también a veces tan exigente. También quería decir que la verdadera palabra es la forma de vida. Esta es la verdadera palabra. Uno es artesano de la belleza de su propia vida. Y hay que ser bello por la forma de vivir. Esta es tu palabra. Y esta es tu verdad. Tu forma de vivir. Por eso, cuando estamos hablando hoy de la palabra, no acabemos pensando que solo la elocución o la lexis o esos ruiditos, porque entre todos los animales, Aristóteles dice que hay un animal que hace ruidos rarísimos. Porque son ruidos que significan cosas. Fonese mantiqué. Es decir, nosotros no solo hacemos ruidos, sino que encima los ruidos significan, señalan, indican cosas, expresan cosas. Por eso quería reivindicar la vida como palabra. Por otro lado, quería decir, como muy bien decía Adelógo Manuel, cuidado con las palabras. Que las palabras hacen. Que las palabras sangran. Que las palabras aman. Que no es lo mismo que te digan inocente que culpable. Que de verdad que no es lo mismo. Ni benigno que maligno. Yo aviso que no es lo mismo. Y como si no lo dices en latín, parece que no es verdadero, pues lo digo en latín. Rosas mi locutus est. Erasmo. Me has hablado rosas. No dice que me has hablado como si fueran rosas. No. Me has hablado rosas. Pero me sé más cosas en latín, sobre todo si las leo. Que pone... Pobre de mí. Tus palabras, hermana, me hacen saltar los sesos. Dices piedras. Lápides locuris. Plauto. Así que me has hablado rosas. Dices piedras. ¿Por qué es verdad que una palabra ama y una palabra mata? ¿Y por qué no es lo mismo que te digan te quiero con toda mi alma que no te quiero ver? Pensamos que las palabras no tienen importancia. Sobre todo si las decimos nosotros. Cuando nos las dicen ya nos fijamos un poquito más. Y por eso el decir es siempre un decir verdadero. Y a mí me ha gustado mucho que se traiga lo del relato. Porque una palabra, para los que han estudiado lógica, saben que una palabra por sí sola como concepto nunca es verdadera o falsa. Casa, perro, gato, eso no es verdadero ni falso. Solo es verdad en el seno. Cuando es un juicio o un relato. Por ejemplo, cuando decimos esta sala es entrañable. Bueno, aquí ya... Aquí ya tenemos que hablar un poco más. Y la historia está, por tanto, en que la palabra solo dice lo que es en el seno de un relato. Fuera de un relato no hay salvación. Es decir, las palabras se las lleva el viento. Lo que pasa es que hay palabras que en sí mismas son nudos, gérmenes de relatos. Y en el final del Fedro se habla de eso. De que hay unas formas de escribir tales que lo que escribes, en vez de ser escrito en el agua que se lo lleva el viento o en el agua que se desdibuja, están escritas en el alma. Palabras que florecen en el corazón de quien escucha como los jardines de Adonis. Y hay palabras que tienen la capacidad, como semillas o semientes, por eso son los seminarios, de incrustarse en la vida de uno y florecer dentro de sí, produciendo luego todo un relato que acaba siendo el relato de tu propia vida. Porque alguno ha dicho que uno se cura cuando hace de sí mismo un relato soportable. Yo todavía no lo he conseguido. Y hacer de sí mismo un relato soportable no es solo un relato soportable para su paciencia. Es un relato soportable también para su ética. Es decir, cuando uno es capaz de sobrellevarse, soportarse o vivirse. Bueno, tenemos una ventaja que es que, aunque somos solos, consistimos en estar solos, radicalmente nadie dirá tu palabra, nadie vivirá tu vida, nadie morirá tu muerte, como somos y consistimos en esa soledad. Algunos tenemos la suerte de habernos fijado que hay otros que les pasa parecido. Eso no te quita la soledad. Hombre, la hace más llevadera. Y en todo caso descubres que somos islas, pero islas unidas por lo que nos separa, es decir, archipiélagos. Y, por tanto, vivimos conjuntamente, somos diálogo, somos conversación, somos acuerdo, somos una palabra que sale al encuentro del otro. Somos una palabra a través de la cual nos viene también el otro. Y, por tanto, la palabra es la venida del otro, la llegada del otro. El otro es palabra y mirada. Hasta que no has escuchado la palabra del otro, no le has visto la cara. Lo que pasa es que tenemos todo un arte para silenciar y acallar la palabra del otro que es extraordinaria. Y muchas veces es agarrarnos a lo que dice, a sus propias palabras. Cuando yo veo que dos están hablando y uno dice, ¿acabas de decir? Digo, esto no se quiere en nada. Porque normalmente lo que haces es no solo oyes lo que el otro dice, sino oyes lo que el otro busca al decir. Oyes lo que hace que el otro diga lo que dice. Oyes lo que el otro, quizá pensando, no acaba de decir. Oyes, como muy bien sugerías, porque hay un texto de Von Klaes que se titula sobre la paulatina elaboración de los pensamientos al hablar. Paulatina elaboración de los pensamientos al hablar. Es verdad que Von Klaes se pegó un tiro y por tanto no lo estoy proponiendo como modelo de nada, pero si digo que la paulatina proliferación de los pensamientos al hablar quiere decir una cosa, que es que no es que esté mal que uno piense primero y luego hable. A algunos se les nota mucho que no han pensado antes de hablar. Que es un error creer que lo que hablas es lo que has pensado antes, toda vez que solo el pensamiento es la proliferación exactamente en el hablar. Es entonces cuando lo piensas. Es como creer que tú sueñas algo y luego interpretas el sueño. Pero es que lo sueñas cuando haces la interpretación del relato del sueño. Porque el relato es exactamente la interpretación del sueño y es el momento en que de verdad sueñas. Por eso yo antes creía que el que no dormía estaba cansado durante el día porque no había dormido. Y ahora ya sé por qué está cansado, porque no ha soñado. Y desde luego cuando uno no ha soñado no puede vivir. Y una de las formas más sofisticadas de sueño es exactamente los relatos en los que consistimos. Las constituciones de los países sobre las que nos pegamos con razón probablemente, pero que son relatos, relatos compartidos, palabras compartidas, pactos compartidos, acuerdos compartidos, sueños compartidos. Y cuando no hay un sueño, no hay un relato, no hay un acuerdo, no hay una palabra, pues también es difícil que eso una si no te ha unido exactamente el otro. También quería decir que es muy buena la palabra para la salud, muy buena para la salud. Que cuando Montaigne hablaba de las enfermedades del tiempo en el que vivía, decía, vive un tiempo enfermo, el mundo está enfermo, decía, porque la persecución de los indios, qué enfermedad más rara, decía, las guerras, otra enfermedad, no era nada el riñón, era otra enfermedad. Y luego decía, la falta de amistad y la falta de comunicación. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece que probablemente la pérdida de palabra nos va a traer una enfermedad social muy consistente. Si no nos hemos dado cuenta, igual tenemos alguna enfermedad, alguna enfermedad que está impidiendo también nuestra comunicación. porque una de las primeras claudicaciones es la pérdida de ciertas palabras. Cuando se pierden ciertas palabras, claudicamos y las rendiciones empiezan por las pérdidas de ciertas palabras y las claudicaciones sociales también. Y tenemos que tener el valor, ahí está el valor de la palabra, de decir ciertas palabras. Por ejemplo, yo conozco un amigo mío que está dando una conferencia y si te descuidas dice la palabra amor. Conozco un amigo mío que si te descuidas dice la palabra fraternidad y si te distraes la palabra libertad. Incluso le oído a veces decir justicia. Un hombre del 19. Y yo insisto en que no perdamos ciertas palabras. Que la pérdida de las palabras es la pérdida de los conceptos. La pérdida de los conceptos es la claudicación de las ideas. La pérdida de las ideas es la pérdida de la posibilidad de transformar la realidad. ¿Y sabe por qué hablamos? Porque no nos gusta el mundo en el que vivimos. Así que al que le encante el mundo en el que vive que se calle de una vez. Porque la palabra tiene una voluntad de transformar, de regenerar, de recomponer el mundo en la dirección de la justicia. Y dentro de una palabra hay la voluntad de transformar y de transformarse a sí mismo. Hay otras cositas que tengo por aquí pero quería empezar a hablar diciendo que hablar es también dejar hablar y que hablar es crear las condiciones para que el otro hable, la otra hable. Y hablar es también saber cultivar el silencio y amar el silencio y no confundir el silencio con el callar y acallar a los demás. No es lo mismo el silenciamiento que el acallamiento porque Pavic, Milorad Pavic que es el Borges serbio siempre decía en los árboles hay dos tipos de frutos los frutos que da el callar y los frutos que da el silencio. El silencio es una forma también suprema de la palabra. Muchas gracias. Has dicho un tema que la verdad es muy atractivo de que lo has empezado y lo has rido que es la pérdida de la palabra. La pos-palabra has comenzado. Entonces ya vamos a reflexionar conjuntamente si eso es una pose o una reflexión clásica en el sentido de que cualquier tiempo pasado fue mejor o realmente un elemento diferencial de pérdida de palabras. Se pierde la palabra a principios del siglo XXI? Se perdió en el siglo XIX? Se perdió en el caso de la Ilustración? Esa pérdida de palabras es paulatina porque las palabras se crean y se destruyen a lo largo del tiempo. Yo pensaba mientras te oía es verdad que se pierden muchas palabras. Hay un programa de radio de palabras perdidas antiguas no conozco las palabras en catalán pero en el conjunto algo cifa soberano palabras sonoras que ya nadie mi hija no conocería. Sin embargo aparecen otras nuevas vinculadas sobre todo por la tecnología y el lenguaje sigue enriqueciéndose. El lenguaje como es algo vivo ajeno a nosotros inmanente a nosotros que toma forma evoluciona. Entonces al decir pos-palabras le están poniendo epíteto moral de alguna forma parece que la palabra de antes era buena y la de ahora no. Yo cuando esto pasa siempre aplico sospecha porque lo de cualquier tipo pasado fue mejor. Yo sí veo que evoluciona pero evoluciona o no sé por qué ahora perdemos la palabra y no la perdimos al principio del 19 o en el 18. Yo sí creo que hay una evolución sobre todo en el acto de comunicación. Tenía una 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 cita casual a ver si la encuentro por casualidad y la tomo por tus palabras porque me interesa el que está cambiando porque es la pos-palabra porque yo en la palabra el compromiso de personas creo que tenemos la misma capacidad de compromiso personalmente. Antes había personas de palabras hombres de palabras yo creo que ahora mismo hay personas de palabras personas que no la tienen como lector que somos nos encontraremos personajes adorables a lo largo del siglo de oro de la ilustración personajes desdeñables pícaros vivimos en un mundo de pícaros históricamente de gente noble también convivimos yo por eso la pérdida de palabras y la pos-palabra no le pondría apíteto moral nunca yo sí veo que fluye pero no le pondría apíteto moral fíjate lo que dice Lipovetsky porque a mí me parece esto es que es de las cosas que me hace dar vuelta la edad moderna estaba obsesionada por la producción y la revolución la edad pos-moderna lo está por la información y la expresión cuanto mayores son los medios de expresión menos cosas se tiene por decir eso es precisamente el narcisismo la expresión gratuita la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado la reabsorción lúdica del sentido la comunicación sin objetivo ni público el emisor convertido en el principal receptor si nos damos cuenta por ejemplo en las redes sociales porque se están haciendo algo el lenguaje está expresándose de formas distintas en las redes sociales uno dice tengo tantos seguidores tanto yo no estoy en Twitter no estoy en Facebook y siempre piensan bueno si todo el mundo tiene no sé cuántos seguidores ¿cuándo te dan tiempo a quien sigue? y tiendo a pensar que realmente muchos se escriben para sí mismos que ni es bueno yo el epíteto mal no lo pongo ni es malo sino todo lo contrario probablemente haya algo novedoso en cuanto en contenido el emisor convertido en recesor como ejercicio de 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 narcisismo entonces yo ahí creo que evoluciona personalmente no veo por qué le ponemos epíteto moral a esa pérdida de palabras o a esa posmodernidad yo no le pongo epíteto moral no porque yo creo que a veces confundimos la moral con la ética y que hay mucha moralina y poca ética esto es mi opinión pero esto lo podría explicar diciendo la estructura de los principios de la filosofía del derecho de Hegel pero no los quiero amargar la mañana donde distingue entre personas sujeto y miembro y entre moralidad entre eticidad y moralidad pero yo sí quiero decir que uno solo puede ser ético cuando es miembro activo del pleno derecho de una comunidad que la palabra por eso nos incorpora a una comunidad y que hay una cierta pérdida de comunidad exactamente la internet también demuestra es un gran monumento también a la soledad porque nos queremos que es que está todo perdido de comunicaciones pues yo no estoy tan seguro yo también no hablo con añoranza de nada porque si tengo alguna añoranza es añoranza del porvenir al que no llegaré pero yo sí creo que no hay por tanto ni moralidad ni añoranza pero sí que hay una cierta constatación de que las formas de comunidad o modificamos las formas de comunidad porque educarse es incorporarse a alguna forma de comunidad o de participación y que estamos perdiendo esa idea de comunidad y si no hay comunidad no hay comunicación esto está claro porque solo te comunicas con otros si tienes algo que ver con él tener que ver los alemanes les gusta esta expresión porque dicen que expresiones más bonitas tenéis en español tener que ver con alguien porque eso quiere decir que solo con él ves y sin él no ves eso y la historia está en que haces muy bien y yo comparto Manuel que no hablemos con añoranza de que este tiempo es un desastre aquello sí que era bueno pero sí es verdad que somos los últimos diplodocus que hacemos algunas cosas más o menos hemos nacido todos el mismo siglo y más o menos todos los que estamos aquí nos vamos a morir en el mismo nos quiero ya digo a Margar pero tengo la sensación de que sí que hay una modificación sustancial de lo que es el lenguaje la palabra la escritura la lectura somos los últimos diplodocus que dure 203.000 años me da igual los gregos fueron ayer por la tarde pero sí está ocurriendo una cosa que están haciendo otro modo de ser del lenguaje otro modo de pensar otra realidad y otro mundo internet no es solo un cambio de herramientas es el nacimiento de una realidad distinta que nosotros yo me llamo a mí así no quiero insultar a nadie los viejos diplodocus nos acercamos y hacemos cosas incluso tuits pero es otro mundo que viene ahí al que abrazamos con todo amor desde luego y sin añoranza de nada y el último que voy a hacer es añorar a la época de Aristóteles donde había esclavitud y no se consideraban a las mujeres por poner dos ejemplitos laterales y no tengo esa añoranza pero si quiero decir con toda seriedad que tenemos que pensar sobre todos los que pertenecemos a esta generación de los viejos diplodocus como una las vamos a apañar en este tiempo de transición ante una realidad y evidentemente diferente para poder por un lado hablar como yo ahora estoy hablando sin que los demás te miren todo el rato sospechando que te pasa algo ya sin remedio es decir y aviso a los que son profesores que muchas veces los estudiantes nos empiezan a mirar así aunque no nos hemos dado cuenta bajo la sospecha de que este señor tiene que salir más y yo bueno lo cuento medio en broma porque un profesor compañero mío feliz de un día hablando de la belleza dijo por ejemplo a Magander y entonces un alumno levanté el dedo y le dijo por favor puede usted actualizar los ejemplos y esto fue así no que tengamos una cierta en fin es un poco teatral lo que digo y si está bien Manuel que lo acotes y lo pongas en su sitio pero estoy también queriendo decir que que pertenecemos a un lugar sin lugar que estamos no somos singulares somos sin lugares sin la sin lugaridad nos ha dejado porque las circunstancias del mundo han hecho eso un poco deslocados y tenemos que vivir amarrados a nuestras viejas palabras y amarrados a nuestros conceptos y sabiendo que nos estamos despidiendo de esa palabra que vendrá otra pues sí igual mejor probablemente más felices será todo el mundo casi seguro aunque a veces uno duda pero yo si digo que si Galeano dijo guardemos el pesimismo para tiempos mejores yo no voy a ser pesimista pero sí señalo que nosotros somos seres de palabra que creíamos que darle la mano a alguien y decirle te doy mi palabra significaba algo que cuando decías pongo mi palabra no siempre hacía falta ahí mismo un notario en ese momento y que cuando le habías dado a uno la palabra le habías dado todo lo que te puede dar a alguien que decir una palabra era decirlo todo no era si tú el otro día lo contabas no es si tú me dices ven lo dijo todo es que si tú me dices ven eso lo contaba eso es todo ya está y bueno yo me amarraba esta ya me sé es que estoy en un periodo de transición que es entre la vida y la muerte y en ese periodo de transición aviso que estamos la mayoría incluso todos y por eso hay que saber que la palabra es cosa de mortales pero me gusta mucho Manuel y te lo agradezco que que no suene moral esto suena más bien estamos en túsculo como una conversación de fin de semana entre amigos que tienen la constatación de que está pasando algo en el mundo y que ellos son lo que está pasando con el mundo que pasa no vaya a ser que se crean que pasa algo en el mundo y no les pasa a ellos y acabo con esto un profesor que yo tenía un señor que yo que me dio a mi clase desde luego era extraordinario en los gestos y un compañero mío copiaba los gestos de todos los profesores en clase y ponían las palabras y siempre decía que un profesor en clase dice la palabra realidad mira por la ventana y me he fijado y es verdad y dice porque por ejemplo el cheque y la realidad y y y con una cierta sensación que esto es lo importante de que nosotros no éramos reales de que la realidad era algo externo y citaban muy bien directora cuando decías la universidad se tiene que relacionar con la realidad con la sociedad coma de la que forma parte no vaya a ser que pensemos que nosotros estamos aquí y mira como está puesto de sociedad todo eso bueno todo para decir que gracias evitemos la moralina desde luego de la palabra eso es una gran precaución evitemos la nostalgia de tiempos pasados eso sería un gran error pero seamos conscientes de que nosotros somos la transición hacia un mundo distinto que no tendrá que ver con el nuestro aunque solo deseamos que sea mejor yo trabajo para que lo sea pues como decía y que el pensamiento se elabora al hablar te voy a hablar y además intentaba poner poner ejemplos ¿no? cómo es verdad que nace algo nuevo yo personalmente creo que si es verdad la palabra nos hará o sea hemos creado algo que toma vida propia la palabra toma vida propia eso es muy atractivo no la creamos nosotros eso toma vida propia la ha tomado se ha apoderado de algo colectivo que esto hay más poderoso que el tan tan que teníamos y tira y yo lo noto ya en hábito de comportamiento y ahí sí puedo ver algo de pospalabra ahí veo un cambio por ejemplo en la comunicación cara a cara mil veces me pasa nos pasará todo negociaciones tú hablas mira al ojo dicen cosas hay personas que bajan los ojos otros que te las sostienen y en general se avanza poco o dentro de un ambiente casi cordial te vas a tu despacho te vas a comer tal y cuando miras el correo te encuentras un sms que te ha mandado algo incendiario lo que no ha sido capaz de decírtelo a la cara te lo dice en el eco de ecociencia yo sí veo que cada día más y ahí me toca por la circunstancia hablar mucho a la gente le cuesta mucho más hablar cara a cara eso sí veo ya un cambio de comportamiento porque nos está configurando eso nos está configurando ya ya es un cambio de configuración no podemos evitar el eco ese eco de cociencia ese eco fuera nos está configurando ya una realidad que estamos viendo en una sola en una sola generación yo lo percibo lo percibo mucho y ahí si veo por ejemplo un cambio en una sola generación si veo ese 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 cambio ahora lo que lo que viene ya vamos sin continuar nos va a ir quedando también es decir nosotros que hemos palabra la palabra nos 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 crea y no sé si tú tienes alguna idea o sea como ese pensamiento el relato que va a surgir de esta nueva forma artículo de la palabra tú tienes ideas reflexionadas en este sentido no yo he escuchado no lo sé yo no me gustan los pronósticos e incluso a veces ya ni los diagnósticos pero una cierta sensación de anticipación pues tampoco 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 lo pienso yo lo que sí quiero es saber que dentro de la palabra hay un legado y hay una herencia y creo en la idea de testigo como en las carreras cuando uno corre que le pasa al otro el testigo y creo que hay que pasarlo al otro bien para que pueda seguir corriendo no hacer como tantas veces hacemos que se nos cae no sé cómo hacemos que esto es muy de nuestro país siempre las olimpiadas que se nos cae pues yo creo que el testigo se lo tenemos que dar y en cada palabra hay un legado hay una herencia hay una historia y a veces abres una palabra y dentro de una palabra fluye vidas vividas cosas pensadas cosas sentidas y por eso hay que mimar y cuidar esos legados esa herencia amar es transmitir es legar entonces yo no sé lo que harán con el palito que les pasamos y además de hecho nosotros pues ya hemos hecho lo que podemos lo hemos hecho regular pues es muy probable ya vendrán ellos a mejorarlo pero ¿cuál es nuestra obligación en la sociedad del conocimiento? pues el legado del conocimiento recibido transmitirlo porque el conocimiento no se puede guardar en conserva el conocimiento es como la energía no se guarda no se puede mantener solo funciona en su transmisión y en su donación y por eso así aunque no sé lo que viene lo que sí sé es que lo tenemos que dar ah y ahora me pongo más metafísico si soy capaz que es que hay cosas que solo se tienen si se dan y nosotros seremos conocimientos si lo damos si lo donamos el amor solo se tiene si se da si uno dice no lo voy a dar que se me acaba pues es que no lo tienes las gracias solo las tienes si eres agradecido eres agraciado el conocimiento solo se tiene si se da que es eso de poner en las puertas de los despachos no molestar estoy haciendo currículum el conocimiento es donación donación y entrega y la palabra también es un acto de entrega y de donación cada vez que damos una palabra estamos dando razones para vivir dame una palabra necesito una palabra le escribía así Seneca escribía a Seneca Lucilio por favor mándame una carta un texto una palabra por favor dice si no tengo es que se me ha muerto un hijo mándame algo y dice mira no tengo pero a mí también se me ha muerto un hijo y te voy a escribir algo esas son las cartas a Lucilio que es eso de que pensamos que una palabra no vale si a veces estamos mendigando una palabra que alguien nos dé una palabra y estos chavales nuestros los jóvenes de hoy maravillosos que nos desbordan por todos los lados a veces están esperando una palabra nuestra y nosotros estamos callados acallados y acallándolos y por eso yo digo que el compromiso con el futuro no es pronosticar lo que les va a pasar algo así como ya verás ya verás sino nuestro es darles generosamente el mundo que hemos sido capaces de generar para que ellos construyan su propia realidad y me parece que es tan injusto hacerles su mundo como no transmitirles nada y además añando otra cosa para los amigos de los análisis sociopolíticos cuando no se transmite el conocimiento se genera violencia y la no transmisión del conocimiento es caldo de cultivo de una sociedad resentida y violenta así que cuidadín cuidadín con esta cosa de quedarnos el conocimiento y no saberlo transmitir generosamente todo eso para decir que no tengo ni idea ni idea de qué mundo vendrá yo solo que sé es que tenemos que dar lo que tenemos a quienes vienen para que ellos libremente construyan el mundo que vendrá yo creo que porque confundimos la comunicación con el intercambio de noticias y no siempre lo mismo la comunicación que el intercambio de noticias conozco muchas personas que están todo el día intercambiándose noticias y no se comunican nada incluso hacen 8000 tweets 20 whatsapp al día y no se ha comunicado nada porque la comunicación no es solo la transmisión de noticias como el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría yo conozco mucha gente que tiene mucho conocimiento y no sabe nada porque se cree que el conocimiento es simplemente un acopio un acopio más o menos erudito de cosas pero la sabiduría es una cierta relación de ti mismo con eso que conoces el biólogo no es el que sabe biología es el que tiene una forma de relación con la biología que le hace ser tan biólogo que cada vez que habla transmite y contagia biología y por tanto hay gente que sabe mucha biología y no es nada bióloga y hay gente que conoce muchas cosas y no sabe nada de nada nada es un paleto informado y yo con esto quiero decir que lo que hay que es que nos está pasando pues que vivimos en un mundo donde hay este gran intercambio de noticias nos ha hecho pensar que estamos comunicados la comunicación es también una sintonía de afectos de sentimientos de convicciones de principios de valores que te trastorna y te hace no pasarle una cosa al otro sino ir con él tras algo si la comunicación no es el arte de decirle tú al otro una cosa que ya te lo he comunicado no, no es ir con él tras aquello que ni siquiera a veces sabes que es si el amor no es el movimiento de uno al otro es el movimiento de ambos en la dirección de algo otro la comunicación nos tenía que poner juntos en la dirección de buscar juntos de construir juntos de generar juntos y sin embargo vivimos en un mundo donde la nube el vaga es el individualismo sálvese quien pueda cada uno lo suyo eso sí con mucho intercambio de información yo amo la información me parece que cada día hay menos porque la información es cara la información es difícil la información hay que contrastarla hay poca información no hay tanta como parece pero comunicación si los medios de comunicación a veces parecen fines más que medios y en vez de procurar la relación y el diálogo y la conversación entre nosotros levantan los muros para que seamos capaces de vivir a distancia unos respecto de otros bueno esto son solo sospechas así que quería traer dos palabras la palabra comunicación la palabra sabiduría que es una vieja palabra saber no saber no solo conocer y luego decir que el intercambio de información es lo mismo que la comunicación es un ejemplo claro de la fuerza de la palabra ¿no? han dicho que han estado con dos políticos la palabra político también es una evocación ahora y un relato político de la transición el relato que lo asociaba por decir una etapa que el político ahora ¿cuál es el relato del político ahora? que se lo lleva calentito no lo digas se lo lleva calentito vale entonces pero es es un ejemplo maravilloso de la fuerza evocadora que tiene la palabra relato que como todo pues se lleva tiene razón o no o es medio pensionista como siempre es verosímil nunca es verdad es verosímil ese relato ¿no? y es lo que voy pero tú fíjate y os oigo y oí algo que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo yo no tengo la sensación de que tengo más incómodo yo esa sensación que transmití de que cualquier volvemos que se está perdiendo no, no yo no creo que estemos menos comunicados yo no estoy menos comunicado que mi abuelo ni mi hija está menos comunicada que yo yo es que no lo veo de verdad o lo percibo yo edito mucho es que me recuerda este tipo de cuestiones a lo que de alguna forma mira yo entré soy de la primera nación como muchas de las personas aquí estáis seguros de EGB EGB cuando se creó fue una no suena a pleistoceno pero entonces fue una revolución pedagógica recuerdo la ficha el álgebra de conjunto recordad todos aquellos los psicólogos en fin y me acuerdo una ficha de religión que empezaba con esta frase los tiempos han cambiado una barbaridad los hijos ya no respetan los padres se están perdiendo las buenas formas y las buenas palabras no se sabe en el ejército ese es un texto de Seneca de Seneca y ponía debajo y decía debajo escritura lo que decía mi libro de fichas escritura con el informe código de Hammurabi año 2000 a.C. yo no tengo la sensación yo esa no la comparto yo por eso el cambio ni le pongo epíteto moral yo si comparto que estamos haciendo algo nuevo que no sé si nosotros lo hacemos o eso nos hace a nosotros que es que esto las responsabilidades están compartidas esa persona me baja la mirada y después con su firma porque no hablo del troll ni el anónimo me hace un disparate es otra es otra es otra cuestión estamos menos comunicados yo no lo tengo claro yo de verdad que te oigo y es que no lo tengo claro mira Seneca he dicho que era de Seneca y es que es de Seneca porque Seneca decía los jóvenes de hoy es que no hacen a sus padres esto es una vergüenza cruzan las piernas es que no respetan la autoridad quiere decir que esto de hablar de que los jóvenes de hoy soy un desastre esto viene de muy antiguo y por tanto esta percepción pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es en vez de es volver la pregunta hacia nosotros mismos en la dirección de que yo cuando veo algo que no me gusta si me fijo se parece bastante a mí y si no lo soporto es que es idéntico a mí y con esto con esto quiero decir una cosa que se educa mucho por contagio que los valores los principios son muy contagiosos y que si a veces vemos valores que no soportamos es porque nosotros los hemos transmitido y cuando vemos que los chavales piensan solo en sí mismos en su éxito en su rentabilidad y nosotros qué y nosotros qué porque nosotros estamos transmitiendo una serie de valores que no soportamos ver en otros pero son la pura transmisión de que una sociedad que ha vivido para el éxito los honores los valores la riqueza valores de mercado de valores quiero decir la riqueza a cualquier precio de cualquier manera por encima de los otros y no labro con nostalgia de nada lo digo como estás hablando de la iglesia de Homero pues sí pero es que yo antes he dicho que los griegos fueron ayer por la tarde es que tenemos una cierta sensación como vivimos poco tiempo no sé lo que debe ser leí una historia muy bonita de la vida de una mosca no sé lo que pensarán una mosca de nosotros porque ellos viven 20 días pero nosotros somos lo que pasa es que duramos muy poco pero 3.000 años no son nada en la historia de la humanidad los griegos fueron ayer por la tarde basta informarse un poco son nuestros contemporáneos prácticamente en los conceptos en la forma de entender la vida no hay tantas diferencias eso es verdad a mí me gusta mucho tu precaución porque además me la lanzo contra mí mismo nos tenemos que precaver de hacer discursos con la añoranza del tiempo pasado no tengo esa añoranza pero eso no me va a impedir que miremos con realismo nuestro propio presente y asumir en nuestro propio presente que a veces hay cosas que no soportamos que son el puro reflejo de lo que nosotros mismos hemos hecho y decidido y contagiado y contagiado se aprende por contagio se educa por contagio esto es lo que se educa sobre todo así es contagioso el saber la bondad son contagiosas y bien aceptado queda no añorimos ser ético me parece ser miembro activo de pleno derecho de una comunidad la ética es la construcción de espacios gracias por recordarlo la ética es la construcción de espacios de justicia y de libertad esa es la ética construir espacios de justicia y de libertad la palabra ética viene de madriguera es un sitio es un sitio que genera un espacio de justicia y de libertad debe ser de tal calibre que si una persona se sitúa en ese espacio ético canta su comportamiento si no es un comportamiento adecuado y justo a veces nos pasa eso que como los espacios no son éticos como se venga uno allí que sea muy justo le dicen bueno es un chico valioso pero no vale para jefe y luego bueno es una broma es una broma es una broma bueno es una broma que no es una broma porque a veces he oído hablar de personas decir no si es que es muy valioso pero le falta no sé es demasiado bueno pero como se puede ser demasiado bueno es que eso es como tener exceso de salud uno no puede ser demasiado bueno ¿cuál es tu oficio? dice Cicerón perdón Marco Aurelio ¿cuál es tu oficio? ser bueno y por eso a mí me parece que está bien que se reivindique en este tiempo la bondad no como expresión de que uno es un pánfilo un incompetente que no está preparado para este mundo en el que está y por tanto no podrá llegar a nada algo así como que para que triunfara haya que ser mala gente yo sé que se puede ser buena gente y mal médico eso sí lo sé pero no sé que se pueda ser buen médico sin ser buena gente esto ya tengo ya más dudas yo no he hablado de ética y fíjate y cuando haces un poquito el esquema mental porque la ética que tiene una componente de idea de ideal de palabra pero la sustenta la acción ¿vale? y yo he hablado de palabra no de hecho el que habla mucho de ética y no la practica la palabra pesa menos que la acción yo de hecho en la vida política y ahora en la profesional y empresarial no puedo evitarlo como alguien empieza a hablarme mucho no hablo del punto de vista académico ni doctrinal hablo de la vida real cuando alguien empieza mucho la ética hay que ser ético tal sospecho la persona que es ética la practica no la no la canta es decir no la construye la construcción teórica claro hay que construirla la ética no cabe duda que debe impregnar toda esta cuestión y probablemente la ética y en eso sí que hay coincidido totalmente contigo en las palabras que dice probablemente sea en los conceptos de ética bastante más inmutable en la evolución que haya siga nacerán formas éticas de hacer o expresarnos en los nuevos medios pero los valores clásicos de la ética claramente van a proyectarse en el futuro pero yo asocio la ética una componente de palabra sin duda y palabra compromiso y palabra como se ha dicho ángel pero la lleno mucho de acción pero está muy bien traer que la bondad el bien y la belleza tienen que ir juntos que además la belleza está unida a la bondad y desde luego cuando Nietzsche quiere descalificar a Sócrates le dice pero que puedes esperar de alguien si es feo Sócrates y no es una descalificación solo física sino era una descalificación moral y ya que hablamos de palabras en el teteto de Platón hay un texto maravilloso que es que dice mira Teteto es un hombre muy bello ya verás es muy bello y viene Teteto y estaba todo sucio manchado rendido y dice pero este es bello va a ser bello dice Sócrates pero si es feo mireme que que una vez tiene si se parece a mí dice pero sigue el diálogo y en un momento del diálogo habla Teteto y habla con tal mirada con tal hondura con tal sentido que cuando acaba de hablar dice Sócrates anda pues sí que es bello porque quien literal quien habla bien es una bella y excelente persona ¿qué deduje yo al ver eso? pues que hablar bien no es solo decir frases bonitas que hablar bien no es emplear bien los adjetivos o tener buenas sintaxis que hablar bien es toda una manera de ver y de hacer traigo tu palabra ¿no? y de hacer que es antes he dicho que la verdadera palabra era tu forma de vida y hay gente que le ves y te dice mucho te dice mucho hasta callado y hay personas que no te dicen nada y por eso yo quería traer al principio por la palabra como la forma de vida ¿no? como forma de vida una palabra no es solo su etimología una palabra es también su historia es su uso por ejemplo la palabra nimio la palabra nimio significa nimio en latín muy grande una cosa muy grande y de mucha importancia por el uso un error en un momento en la historia de la lingüística y del uso pues acabó siendo que era poca cosa y ahora todos ya empleamos nimio en el sentido de una cosa una menudencia pero nimio es muy grande y muy importante y ahora viene el debate ¿nos ponemos todos a trabajar hasta que nimio sea lo que era en latín o aceptamos que nimio es esto? y ahí viene lo que decía muy bien Manuel ¿nos ponemos a combatir que la palabra político no la emplena sí? o lo que tenemos que combatir es que los que estamos en la política en ser de otra manera como somos y en vez de hacer combates lingüísticos podríamos hacer combates de comportamiento para poder lograr que la palabra recupere su verdad porque la verdad de la palabra no está en un combate contra los diccionarios sino también en una forma de vida las palabras son vida son nuestra vida las palabras fíjate esas palabras que no son inocentes conllevan aparte de una valoración etimología evolución cambio que van cambiando en la historia pero siempre hay un uso de ellas con intención yo justifico una maldad por un fin noble yo los regímenes totalitarios que en el mundo o asesinos han sido siempre tuvieron grandes palabras y tuvieron grandes ideales yo por eso siempre analizo mucho el registro del deber ser y el ser cuando tú te dotas pero y viene mi asombro ahí porque los ciudadanos las personas que votamos que sabemos lo que decimos todo eso que nos influye más el discurso el ideal o la realidad que creemos o interpretamos o se confunde yo claramente tengo muy claro muy claro que es el ideal al final tú te vas a llenar de democracia te vas a llenar de libertad te vas a llenar aunque te estén vendiendo debajo otra cuestión tiempo tardarás en no y lo sabemos como votante y lo sabemos como ciudad pero las palabras nos siguen nos siguen llenando la fascinación que hay hacia la palabra justifica yo por ejemplo es una cosa muy curiosa cuando empecé en política no había visto mucho lo que es el ideal y lo que es la realidad y te hablo de Europa pero son arquetipos pero son los demás Weber de los católicos del sur y los protestantes con sus matices y tal pero algo hay el primer viaje que yo hago a África fue con una misión una serie con el tema europeo con varios cargos que era secretario de empleo yo iba hinchido de solidaridad internacional de apoyo al débil de tal y conocí una cosa que se llama holandeses tipo tan maravilloso democrático honesto que les va bien yo sabía porque es el relato en el que he vivido conozco mi sociedad que a mí me iban a votar los míos cuando yo volviera aquí por lo que diera por lo que diera por lo que le diera por lo que lo apoyara por lo que le facilita el holandés yo me di cuenta que lo iban a votar por lo que les llevara por lo que aparte de dando que argumentaba a mí me iban a registrar mucho más por el ideal que por el es eso lo aprendí ya y lo he practicado porque en el fondo estamos deseando que nos vendan ideal no nos preocupa otra cuestión eso es tradición eso lleva tiempo el siglo de oro he visto los valores porque ya cuando te metes a analizar entonces construye hermosas palabras es ético ya vendría otro tema construir discurso pero es un uso pero no solamente es responsable quien lo hace o lo usa también lo somos nosotros que lo compramos sabiendo que detrás de las grandes palabras pueden haber enormes atrocidades ¿sabes que vi en en Medellín en una chabola en un sitio en fin muy deprimido que no era deprimente pero era muy deprimido una pintada que luego la he fotografiado se movió mucho por ahí y ponía basta de hechos queremos promesas en una y entonces la historia está en eso que decías tú yo luego les preguntaba ¿y esto qué es? porque aquí viene el alcalde y nos dice que va a poner unas luces que va a regalar unas calles si nosotros lo que queremos es una razón para salir para luchar para vivir una razón para tener otro horizonte de vida si nosotros no queremos vivir aquí sin más porque con que nos mejore la luz nos gusta que nos mejore la luz pero bueno yo como la tengo fotografiada para que se sepa que es verdad basta de hechos queremos promesas no entendamos de ahí que no hay que hacer cosas pero va en la línea de lo que dices tú ¿no? de proponer ideales sueños también razones para vivir las palabras no solamente evolucionan en su uso sino también evolucionan en el eco que tiene la sociedad del momento una palabra nos puede sonar muy mal y no sonar exactamente igual hace 200 años pero lo que sí sí demuestra en ese cambio de palabras es la preocupación de la sociedad por ese concepto por ejemplo yo he vivido como ministro la evolución de minusválido persona con discapacidad con capacidad diferente ha ido evolucionando ese concepto ¿es solamente un eufemismo para no caer en algo despectivo que pudo ser o está reflejando que la sociedad se preocupa mucho más por esto y quiere hacer yo creo que las dos cosas es decir no solamente un eufemismo un cambio de palabras para no herir que también o sea que es una componente de la palabra hemos hablado de la evocación sino también la palabra nunca es inocente refleja una prioridad unos valores entonces yo creo no solamente el eufemismo es algo más complejo hay más preocupación hay una sociedad en general que tiende a mirar y si miráis los clásicos no el siglo de oro español por ejemplo es durísimo en las palabras es durísimo muy bien expresadas pero con una crudeza una mala leche espectacular a la sociedad de ahora el eufemista tiene sus cambios pero yo creo que no es exactamente igual y refleja cambios en la sociedad y de prioridades es que yo creo que hay unas que sí y otras que no entonces aquí hay algunas que efectivamente por ejemplo que en la LOGSE le llaman al recreo segmento de ocio aparte de aparte de que aparte de lo que eso pueda querer decir yo digo que a veces lo hacemos por queriendo transmitir unos valores que igual más bien producen irrisión como ahora yo no he hecho más que describirlo y sin embargo produce irrisión otra vez se hace pues sí porque se asocian a negro yo conozco a personas como decimos de color que no les molestan en absoluto lo que pasa es que como hemos hecho discursos sobre eso de discriminación al final queremos liberar también las palabras de su mal uso pero hay palabras que efectivamente han evolucionado como muy bien dice Manuel por una evolución de la sociedad pues esto es muy buen ejemplo miren si alguno quiere una razón para cambiar la constitución española yo le voy a dar una que es que la constitución española se llaman disminuidos a las personas que tienen ahora se dice otras capacidades personas con discapacidad antes discapacitados luego pero les llaman disminuidos la constitución nuestra y esto desde luego es absolutamente impresentable yo creo que cuando cambien disminuidos de la constitución española no se entienda que se ha hecho para ocultar ninguna realidad sino simplemente para transformar una realidad impresentable y por eso he puesto tres ejemplos para que se vea que son a veces necesidades llevadas de una sociedad que ha evolucionado desde los disminuidos palabra impresentable a personas que tienen otras capacidades o discapacidades todos tenemos alguna lo del segmento de ocio que se hace por una razón de una doctrina pedagógica que piensa que la recreación es menos interesante que el ocio que esto también llevaría a su debate u otras veces que para llamar a un portero de una casa se le pone un eufemismo larguísimo las empleadas del hogar y otras veces también para liberar ciertas palabras de los discursos de discriminación que las han acompañado por eso lo que tenemos que hacer es análisis del lenguaje de vez en cuando pragmática del lenguaje de vez en cuando estudiar que las palabras también son su uso y su funcionamiento cómo funcionan las palabras qué efectos producen qué realidad generan etcétera etcétera pero es verdad que la palabra maestro también maestro ahora ya no sé pues un maestro tampoco está tan mal ¿no? ser maestro ser maestro ser maestra ¿no? pero tiene razón que también a veces se utiliza para ocultar no siempre para desvelar muchas gracias por vuestra asistencia es un placer tener dejarme decir la palabra porque tiene otros matices personajes como vosotros como tiene otros matices profesionales yo no quiero llamarles políticos porque yo creo que actualmente tienen otro papel en nuestra sociedad y realmente yo estoy muy agradezco que estéis aquí y agradezco el trabajo que hacéis porque os he oído muchísimas veces siempre me han encantado vuestras conferencias y por tanto es un placer teneros aquí entre nosotros y gracias por el trabajo que hacéis que sin ninguna duda sois muchos momentos ejemplos de vuestro comportamiento de vuestra ética y de vuestra profesión gracias y hasta la próxima y gracias a la escuela por el trabajo gracias 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 aplausos 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 gracias Gracias.